La verdad, siempre mi agradecimiento, como lo he dicho en los momentos que me ha tocado estar frente a ustedes, porque yo creo que le debemos mucho a ellos, yo creo que ya son varios años donde ha sido una sequía de un título, y más en este club que tanto lo piden, entonces que sepan que anhelamos lo mismo que ellos, que vamos por buen camino y pues ahora se vienen unos buenos juegos, y pues obviamente vamos en busca de seguir arriba y tratar de ganar lo más que se pueda. A ti. Gracias Anita. Por acá Luis Ángel Jorge Lara de Multimedios Deportes. Te quería preguntar, hoy los resultados les están dando la razón, lo que sucedió la semana pasada en el Clásico, ha habido muchas críticas previo a todo lo que ha pasado en este momento, hoy son líderes. ¿Crees tú o consideras tú que las críticas han sido quizá exageradas, porque si bien el equipo no jugaba de la mejor manera o no se veía de la mejor manera, los resultados se venían dando? ¿Consideras que son exageradas o que son a lo mejor exacerbadas estas críticas? Yo creo que siempre nosotros vamos a responder en la cancha, la gente es libre de expresarse, yo creo que por eso México es un país de libre expresión, yo creo que lo tomamos de la mejor manera y siempre tratamos de dar nuestra mejor versión, obviamente a veces hay cosas que influyen, pero créeme que nosotros tratamos siempre de salir a dar la mejor versión y siempre respetando el modelo de juego del profesor. Por acá Ángel Alejandro Alfaro de Bolaví, México. Han tenido diferentes cambios, sobre todo en la zona defensiva de la que tú eres parte por lesión, algunos no han estado, han entrado otros. ¿Se ha visto bien o se ha hablado bien de la pareja que han conformado Lichnowski con Ramón Juárez? ¿Cómo los has visto tú? ¿Sientes una central sólida? ¿Son los que están al final delante de ti? ¿Los ves consolidándose ya como los centrales ideales de América? Mira, yo respeto a todos mis compañeros, a mi línea defensiva más, yo creo que todos los que están tienen la capacidad de jugar, ya sea Ramón, digo hoy en este caso Néstor que le tocó pasar por un momento grave, yo creo que todos los que están tienen la capacidad de poder marcar la diferencia y yo creo que así es el fútbol, hay momentos buenos, malos, pero hoy día estamos en una buena sintonía y créeme que aquí partimos para lo que se venga. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Eugenio Robles de Grupo Milenio. Bueno, ¿qué tanto se habla en el grupo el deseo de querer mantenerse allá arriba porque les ha costado mucho todas esas críticas que recibieron? Pero también para que no sea flor de un día, porque evidentemente el liderato no les da nada deportivo, ningún título todavía, y lo han experimentado ya este equipo que ha acabado en primeros lugares y en liguilla no trasciende. Y Yardini ha puesto mucho énfasis en eso, que el punto final es la liguilla. ¿A ustedes qué tanto les ilusiona tener este liderato o sí lo coinciden con el entrenador, que es ahí donde lo tienen que demostrar? Yo creo que al final del día, en la etapa final del torneo donde es la liguilla, es donde tienes que marcar la diferencia. Obviamente marca la pauta estar allá arriba, porque te hace querer más, ir por más, trascender. Sí ilusiona estar en esa parte, pero yo creo que lo importante siempre es jugar liguilla, ganar las finales y créeme que es lo que todos tenemos en mente y pues vamos en busca de un título. ¿Qué tal Luis Ángel? Te alconreras de Reforma por acá. Ya te preguntaban de la línea defensiva, ha sido quizá la zona a la que más le llueven críticas, los dardos de la prensa, de la opinión pública. ¿Tú cómo te sientes con los zagueros, con desde Néstor, Cáceres, Israel Reyes, ahora Lichnovsky, Ramón Juárez, a veces hasta Lara y hasta Fuentes están puestos? ¿Cómo lo notas? ¿Si es una línea defensiva tan frágil, que a lo mejor no te dé esa seguridad como portero, como se critica tanto al exterior de la América? Como le decía al principio, las críticas siempre van a existir. O sea, nosotros tenemos que hacernos fuertes entre nosotros mismos, porque si no, imagínate, seríamos los primeros en dar la espalda. Yo confío en todos mis compañeros, en todos, sobre todo en la línea defensiva. Creo que somos los que siempre tenemos que estar más unidos y siempre trabajar. Créeme que es la única manera de solucionar las cosas. Y bueno, queda mucho torneo, entonces al final del torneo veremos qué pasa, pero créeme que ahorita estamos juntos y con la ilusión de seguir trabajando y sobre todo de mejorar. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Arturo Salgado de Agencia F. Me gustaría preguntarte con respecto al nivel de los arqueros mexicanos en la portería. Son palabras, completamente en vivo a la conferencia de prensa de las Águilas de la América. Luis Ángel Maladón declarando muy maduro, muy serio, conciso, defendiendo a los suyos, recalcando la importancia de hacerse fuerte entre los mismos compañeros luego de los distintos cuestionamientos sobre ese punto tan criticado en las Águilas de la América. Héctor, no sé qué opinas, declara muy bien, declara maduro, sensato, bien Malagón, ¿no? Malagón es un tipo muy aterrizado, fíjate, a mí me parece que es muy estable, sabe lo que le ha costado llegar donde está, viene de un estrato muy difícil donde había que sortear problemas de la vida, no del fútbol, problemas serios, y él lo ha platicado y es un muchacho muy equilibrado. Yo creo que como portero le falta todavía mostrar más condiciones para siquiera estar cerca de la competencia con Ochoa, ¿no? Para mí está lejos todavía de Ochoa, pero hoy lo que dice sus compañeros es que al que pongan, ¿qué puede decir el portero? O sea, lo deja mal parado si dice, no, sí, con Ramón y con Igor estamos súper bien, ya ni los mueva, pues imagínate cómo queda con los otros ahí en el club. Con Cáceres, con Reyes. Y sabe que tiene que convivir con ellos todos los días y que además en cualquier momento puede salir Igor o puede salir Juárez a la selección sub-23 y poner a otro. Y lo que se trata aquí de que se coordinen bien, Adal, porque era una defensa súper descoordinada y ahorita se han visto más o menos. El gol que recibieron fue un error personal de Lysnovsky, error personal, ni duda, ¿no? Y reconocido por él y reconocido por todos, pues todos lo vimos. Y luego él se saca la espina metiendo el gol del triunfo, ¿no? Entonces digo, yo sí el América tenía un gran problema en la defensa y lo ha resuelto hasta ahorita. Más o menos bien en dos partidos. Ese es el tema, Diony, en dos partidos. Más o menos bien, sí. No, no, y es cierto, lo ha resuelto lo de Lysnovsky, ha sorprendido a varios que no creían, pero es apenas dos partidos. Viene Toluca, que es ese equipo gitano que da dos pasos al frente. Pero tiene poncha adelante, ¿eh? No, tiene un equipazo en América. Tiene poncha adelante. En América tiene un equipazo, Diony. Ahora, no lo va a decir Malagón, por supuesto, como dice Héctor y afirmabas tú, no lo va a decir, pero sí debe sentirse más protegido como arquero con una pareja que con otra, ¿no? Que está funcionando bien. Sí, pero con el América, el saludo para todos, hay que ir paso a paso en el tema de la defensa. Ya el otro día, después de que se vence a Guadalajara y 4 a 0, decían, bueno, es que entonces ya con la llegada de Lysnovsky y el comportamiento y el América ya se ve sólido, entonces ya con eso ya se puede ser campeón. No, no, no. Con el América hay que ir paso a paso. Porque hay que medirlo contra ofensivas mucho más poderosas, ¿no?, que lo que enfrentó últimamente, que fue Chivas, que sabemos la falta de gol que tiene, no de este torneo, de muchos torneos, el tema de Querétaro, que tampoco es un equipo poderoso. Y aún así, Querétaro en el primer tiempo no aprovechó porque tuvo como tres o cuatro remates de cabeza que bien pudieron terminar por lo menos un par de ellos en anotaciones y uno justamente tras una mala salida de Malagón. Entonces, con América hay que ir paso a paso para ver qué tan real es esta situación de una mejora en la defensiva. Y lo otro, entiendo lo que dice Héctor en el sentido de que da la impresión de que hoy después, exacto, así es. Es que probar con alguien más. Bueno, ahí está un candidato, Mario, Malagón. O sea, yo entiendo lo que dice Héctor y coincido, todavía no es al nivel de Ochoa, pero si hablamos de ese cambio generacional y hay que empezar a aventar algunos, pues una opción tiene que ser, por supuesto, Malagón. Pensando ya, Mario, en ese frente a frente entre Toluca y América, ahí está en pantalla, datos, goles, la posición en la tabla, los goles recibidos, etcétera. ¿Ves a América tan superior como nos lo quisieron hacer creer después de esa goleada contra América ahora que se mide a Toluca? ¿Contra Chivas? No, no. No, contra Chivas le dieron un montón de facilidades, un montón, que tantito que tuvo Querétaro su marca, que estuvo atento Querétaro, lo hizo ver mal. Tantito, lo hizo marcar, le marcó a los jugadores importantes Querétaro y lo hizo ver mal. Es decir, la América tiene que mejorar un montón de cosas. ¿Como qué? En todo, en defensa, en el medio campo, en el ataque. Muchas veces ves que los problemas de la América va sobre los centrales. No, viene desde un poquito más atrás, lo he recalcado. Claro, tiene buen ataque, sí, tiene buen ataque, le falta más profundidad, sí, le falta más profundidad. Ahora se va a enfrentar a Dal, Héctor, compañeros, se va a enfrentar a Toluca, que es el que tiene más punch en el fútbol mexicano, Toluca. Toluca lo va a atacar, pero con todo, ahí vas a ver a la defensiva. Pero hay una desventaja, que también se defiende Toluca muy mal. Entonces va a ser un muy buen partido. Ahora, Mario, yo te preguntaría en esto, el portero, en combinación con los dos centrales, sobre todo que los tiene más cerca ellos, obviamente los laterales cuando recorran hacia el centro, quedan cerca del portero también, pero el volante de contención, que es lo que platicamos tú y yo fuera del aire, el volante de contención de la América también tiene que hacer una labor muy importante para que la pelota no llegue tan franca. Porque el primer tiempo de Querétaro, los agarra un equipo con más punch y les hace tres goles en medio tiempo. Sí. Ese día no se vio tan bien. Es lo que peleamos en el Mundial y lo que hemos hablado de Edson Álvarez. Edson Álvarez, por eso está ahora en el West Ham, es un volante defensivo que, si bien es cierto, no es tan dúctil con la pelota, que no es tan menos, defiende muy bien, se mete entre los centrales muy bien, casi juega de defensa central, juega de volante defensivo. Es el primer escudo y la América no lo tiene. La América tiene ahí a uno de los jugadores que les encanta aquí, Fidalgo, que deja pasar a todos. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues de esa culpa a los centrales. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras ahí a Quino, que ya no está, a Edson, que se lo peleamos. Un volante más defensivo, un volante más defensivo. Un volante defensivo, defensivo. La Selección de México tenía a Guardado y Herrera para marcar a Messi. ¿Sí? No. Perdón, ¿se escuchaste bien? Guardado y Herrera. Claro, sí. Yo no los critico. Son extraordinarios jugadores. Son en la banca. No es un volante defensivo, no hay. Entonces, el volante defensivo, como en todo un equipo, tiene una función. Y esa función, ahorita la América tiene, o a Jonathan Dos Santos, por ejemplo, que lo hace todavía mejor. Se mete un mejor entre los centrales. Lo que tú me estás diciendo es que, por la falta de oficio o de un buen trabajo del cinco o de ese recuperador, los exhibidos y los que pagan los platos rotos son los centrales. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, lo que te digo es... Se ha maquillado que el problema de América es la defensiva por el trabajo del cinco. ¿Entendí bien? No, simplemente que se basan demasiado en los centrales y no se fijan que el volante defensivo es fundamental.